Saludos y buenas tardes a todos y buenas noches a los que nos ven desde Europa, ya que tenemos un buen grupo hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre titulado Gamificando entornos virtuales de aprendizaje, herramientas y estrategias activas. Agradecemos su tiempo y apoyo a estas iniciativas de GED si estamos para servirles. También agradecemos a la doctora Karina González de la Universidad de La Laguna en España por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la razón de ser de GED de promover la integración de la tecnología en la educación. Hoy tenemos registrados más de 400 participantes de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico. Además tenemos participación de escuelas del Departamento de Educación aquí en Puerto Rico también y colegios privados y también se han conectado de instituciones de Estados Unidos como lo son nuestras instituciones miembros, Hostos Community College de CUNY en Nueva York y la Universidad de Texas Rio Grande de Valley, a quien agradecemos amablemente. Ellos son los que manejan y son el host de nuestra licencia de Blackboard, incluyendo Blackboard Collaborate, quienes nos hacen este espacio para podernos conectar. Y también tenemos de Palm Beach State College que siempre están con nosotros. También queremos dar un especial saludo a las instituciones internacionales y entre estas se destaca la Universidad Cooperativa de Colombia, quien es una de nuestras instituciones miembros. Pero también tenemos de la Universidad de Guadalajara Servicios Educativos ANUAC y Universidad ANUAC de Puebla. Estas están en México y también tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana Iztalapalapa. También en México. De Perú tenemos de la Universidad Eldasi, de la Pontificia, también tenemos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Ministerio de Educación de Chile. Tenemos también participantes que se han registrado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería de FIUBA. Tenemos de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Tenemos en España de la Universidad de Nebrija, de la Universidad de Girona, de Valencia International University en España. Y tenemos también del Centro Europeo de Postgrado, UEPE. Y del Parque Tecnológico de Tenerife, que es donde, ¿verdad? Está, bueno, Tenerife, donde está ahora mismo Karina. Y del Servicio Canario de Salud de Tenerife. También tenemos, contamos con la participación de organizaciones como AFIRA, AFDAN, del Departamento de la Familia, Departamento de Educación, que ya mencionamos, Head Start, Internet Society, Capítulo de Puerto Rico, NCES, uno de los primeros seguros aquí, muy conocido en Puerto Rico. Y también de consultores y asesores y SRL de la República Dominicana. Así que, un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, como vieron los que tuvieron la oportunidad de registrarse y ver en la descripción, se describirá cómo aplicar la gamificación a entornos virtuales utilizando diferentes herramientas y técnicas, incluyendo la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación superior. La gamificación en la educación, como saben, es excelente, una excelente estrategia para motivar a los estudiantes, promoviendo su participación activa en los diferentes entornos virtuales utilizados. Y a través de este webinar, nuestra doctora Karina González, podremos ver que es posible introducir técnicas de gamificación en entornos virtuales combinando diferentes herramientas, que es lo que la doctora Karina nos va a estar presentando hoy. Antes de comenzar, al inicio, o están viendo de fondo, observaron una presentación de bienvenida que realizamos este semestre con los anuncios, con los anuncios y la promoción de los próximos webinars para poder dedicar, esto lo hicimos así para poder dedicar en mayor tiempo a de nuestros invitados especiales. Si os lo quiero enfatizar, ahí están viendo la proyección de los próximos, el próximo es este jueves, 29 de abril, va a ser a las 3 horas del este, hora de Puerto Rico también, va a ser en inglés, y va a ser con Timothy Marshall, él es el Chief Innovation Officer de Indian River State College, y va a tener el interesante tema, Using Technology to Breakdown Student Barriers to Success. Así que los invitamos a que vengan, o que se registren, totalmente libre de costo, y además de ese mensajito de todos los que han visto, quisiera enfatizar que al finalizar recibirán un enlace para que puedan ayudarnos a completar una breve encuesta electrónica que nos ayude a evaluar este webinar, y también a identificar qué servicios, ¿verdad?, e iniciativas de HEDS pueden apoyar a facultad, los administradores, y también, como tenemos mucha facultad, queremos aprovechar y preguntar, ¿verdad?, qué otros servicios, ustedes entienden que también a sus estudiantes, HEDS puede apoyarlos, y también cómo promoverlos más eficientemente. La encuesta es anónima, el tiempo estimado para completarla es de unos 5 minutos, y su aportación, como siempre, y sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que les solicitamos encarecidamente que nos ayuden con esto. Por último, invitarlos a que nos ayuden a compartir las invitaciones a nuestros webinars, porque queremos que no solamente ustedes, sino también sus colegas y compañeros puedan registrarse para participar y beneficiarse de estos webinars. Ahora sí, sin más preámbulos, nos preparamos para comenzar con nuestro webinar. Queremos excusar al doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Directores de HEDS, quien envía sus excusas, pues no pudo estar con nosotros hoy por un compromiso que tenía, que le surgió inesperadamente y no pudo postergar ni delegar. No obstante, él quiso estar presente a nivel asincrónico, ¿verdad?, y nos envió un video para presentar un breve resumen, muy breve, del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Karina González. Así que déjenme compartirles rápidamente la pantalla para que puedan ver la presentación que nos preparó el doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Directores. Un momentito para proyectarlo. Aquí está. Buenas tardes. Para mí es un placer presentarles a la doctora Karina González y darle la bienvenida a la serie de webinars de HEDS en la tarde de hoy. Karina es catedrática de tecnología, tecnología de arquitectura de computadoras en el departamento de ingeniería informática y de sistemas de la Universidad de La Laguna en España. Posee un doctorado en informática por la Universidad de La Laguna y otro doctorado en ciencias sociales y de la educación por la Universidad de Huelva también en España. Karina dirige el aula de cultura digital de la Universidad de La Laguna. Ha sido directora de innovación y tecnología educativa y también presidenta de la asociación académica Red Universitaria de Campus Virtuales, formada por investigadores y profesores de universidades españolas y latinoamericanas. Es miembro de varias juntas directivas y de diferentes comités académicos editoriales y congresos académicos nacionales e internacionales. Ha sido ganaldonada con varios premios como el IEEE Meritorious Service Award Educon en los años 2018 y en el 2020, entre muchos otros reconocimientos. Por más de 20 años, su investigación se ha centrado en el campo de la informática aplicada a la educación y a la interacción persona-ordenador, participando en diferentes proyectos de investigación y publicando ampliamente sobre estos temas. Para mí es un honor que Karina, a quien conocí en uno de los congresos de la Jornada Internacional de Campos Virtuales, haya aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias en el ambiente de la tecnología educativa con la comunidad de HEDS. Adelante. Muchas gracias, déjeme darle aquí y parar esto. Karina, para que entonces puedas empezar a, ¿verdad?, a compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Bienvenida, Karina. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, aunque fuera online. La verdad es que para mí es un placer. Quisiera agradecer a HEDS la invitación de poder compartir esta tarde, noche o el horario que sea con tanta gente de distintas instituciones. Estoy muy encantada y asombrada también de la repercusión, ¿no?, que tiene esta organización y, bueno, y espero que lo que les voy a contar, pues, sea de interés y que además, pues, luego podamos tener, crear sinergias entre todos y podamos compartir, pues, experiencias, ¿no? Estoy intentando compartir mi presentación, pero hay algún problema que no sé cuál es. En lo que comparte, quería compartirle a los participantes que tienen disponible el chat para al final de la presentación hacer preguntas, porque como somos muchos, pues, el audio se hace un poco difícil. ¿Quién es ese? ¿Qué pasó, Karina? Estoy en ello. Ah, ok. No, me avisan, me avisan. Pues, si necesitas ayer. La tecnología siempre. Sí, la tecnología, como siempre, no juega. Siempre quieres ser la protagonista. Pues, nada, estoy. Adelante. Me pongo en mute y me quito el video para que estemos todos enfocados en ti. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como bien les había dicho anteriormente, y me habían presentado, mi nombre es Karina González y soy profesora e investigadora en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, y nosotros estamos, pues, más bien geográficamente de África que de la península, pero, bueno, pertenecemos a España y, bueno, tenemos una geografía y una riqueza, yo creo que cultural diversa y también muchísima relación con Latinoamérica. Mi charla de hoy es dedicada a un tema en el cual llevo trabajando ya bastantes años y lo estoy aplicando a prácticamente todo lo que voy realizando y sobre todo al tema educativo. Entonces, quería comentarles y darles, darles algunas estrategias y algunos ejemplos de cómo aplicar la gamificación en entornos virtuales de aprendizaje y algunas, contarles algunas en un caso de aplicación concreta, concreto, para que puedan tener como ejemplo o como base para esta aplicación, ¿no? Sobre todo, bueno, me voy a basar en el porqué, porqué la charla de gamificación y porqué el tema de aprendizaje activo o metodologías activas, porque también toda esta parte de metodologías activas o todo el área de metodologías activas está relacionada con una cuestión de cómo aprendemos. Y esta área, este área que está y es muy relevante a nivel educativo, es el área de la neuroeducación. Es un área interdisciplinar en donde se relaciona la neurociencia, la psicología y la pedagogía, y donde se intenta o quiere dar respuesta a ver cómo funciona el cerebro y cuáles son las conductas más relevantes para que se produzcan unos procesos de aprendizaje a nivel de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué mecanismos neurales existen cuando se desarrollan estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Y además, el cómo diseñar ambientes óptimos de aprendizaje. Y bueno, y por eso esta relación de esta gamificación con el neuroaprendizaje o con entornos activos y metodologías activas, y también, otra de las, de los puntos dentro de lo que voy a comentarles, tiene que ver con el aprendizaje inmersivo. El aprendizaje inmersivo nos va a proveer o va a activar distintos sentidos en esta multimodalidad del aprendizaje, ¿no? A través de diferentes sentidos. Está claro que cuanto más sentidos activemos, pues produciremos un aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Y se producirán o se activarán distintos mecanismos. Les voy a, esto es un vídeo que les voy a presentar sobre qué es el aprendizaje inmersivo y su relación con la tecnología y también con la gamificación. No se escucha el audio. Recuerda que tienes que ponerle a share audio. Si quieres, páralo y vuelve a comenzarlo. Voy a parar y vuelvo a compartir. Sí, y darle en la, abajo, en la quinta. Voy de nuevo porque entonces se me quedó esta parte. Sí, pero se ve súper bien. Vale. A ver, ahora. ¡Vamos, vamos a ver! Over 1,000 projects spanned across 10-plus subjects in more than 20 languages. Our labs are analytics-ready, accessibility-compliant, and suitable for mobile delivery. MAGIC has delivered 500-plus accessible next-generation science standards-compliant virtual labs that are built using 50-plus reusable components and frameworks. Our AR and VR learning experiences bring learning to life. In the form of 3D models, games, and simulated experiences, MAGIC has delivered 5,000-plus gamified digital learning objects built using the repository of 25-plus reusable frameworks and gamified engines. Our interactive books give a unique experience to the learner, enabling the user to interact with the books in the form of animations, assessments, popovers, media, and simulated games, too. Flowers. MAGIC's design thinking process focuses on the user's journey at every stage of development. Our designers identify the best-suited immersive treatment for the content. Creative artists then bring the rich visual aspect, followed by the programmers building a robust experience using industry-recognized best practices. A team of quality analysts perform quality checks to ensure a seamless, bug-free experience. MAGIC has over 27 years of experience in building and delivering digital learning products with the savviest team of instructional designers, visual designers, subject matter experts, UI, UX media experts, programmers, and quality assurance experts. Our team works in tandem with the customers, understands their market needs, and provides the best in-class solutions. MAGIC is committed to humanity's pursuit of happiness by making lifelong digital learning, accessible, affordable, and sustainable for all. For any business requirement or query. Bueno, voy a parar aquí el video, y yo no tengo nada que ver con esta empresa, con esta, pero sí que seleccioné este video, porque integraba muchas de las cuestiones o de los términos y conceptos y herramientas que tienen que ver con ese aprendizaje inmersivo y en cómo proveer una experiencia de aprendizaje mucho más significativa. Y también para mostrarles la complejidad del diseño instruccional de este tipo de aprendizaje, ¿no? Hablaba de gamificación, hablaba de experiencia de usuario, hablaba de user journey, o el crear el viaje, ¿no? Esa experiencia que va a tener ese usuario, que en nuestro caso serían nuestros estudiantes. Y también hablaba de determinados perfiles profesionales que intervienen también en ese diseño, ¿no? Tanto a nivel tecnológico como a nivel instruccional, ¿vale? Son muchos perfiles los que intervienen para poder diseñar esas experiencias de aprendizaje inmersivo y también estas simulaciones en 3D y esta gamificación. Esto ha cobrado muchísima relevancia durante la pandemia y donde ahora nadie puede dudar del potencial que tiene la enseñanza online, la enseñanza remota y estos laboratorios y estas simulaciones y cómo podemos hacer uso de estas herramientas. Pues he seleccionado algunas herramientas para mostrarles que pueden ser, además de significativas, pues pueden ser herramientas muy útiles para poder trabajar con este alumnado online, como por ejemplo los laboratorios virtuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en PED, la Universidad de Colorado, pues tiene una serie de laboratorios virtuales, hay muchísimos recursos en la red que pueden sernos útiles. Y, bueno, estos laboratorios pueden ser utilizados en distintas asignaturas, desde física, química, matemática, etcétera. Hay otra herramienta que también les quería recomendar, que es el GoLab, que lo que me va a permitir además es, además de encontrar estas simulaciones y estos laboratorios, poder también crear y diseñar estos espacios y poder compartir estos espacios. Entonces, esta es otra herramienta que creo que puede ser relevante, o que les puede servir a algunos de ustedes para poder, sobre todo, trabajar en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? En las áreas STEM. También hay una startup de la Universidad de Deusto, que se llama Labster, que genera laboratorios virtuales y tiene muchísimas simulaciones accesibles para poder trabajar tanto en laboratorios virtuales y laboratorios remoto, ¿vale? Entonces, también quería señalar, es una empresa española, nacida en el ámbito académico, universitario, pero que realmente nos provee de muchas herramientas inmersivas y laboratorios virtuales y remotos. Bueno, esto es una presentación, voy a mostrarles muy brevemente algunos de los laboratorios que nos... ¿Qué si pudieras dar a sus alumnos acceso a un laboratorio de millones de dólares que los engaña en la ciencia a través de una experiencia de aprendizaje muy inmersiva? Bueno, aquí pueden ver... ...estas experiencias universivas... ...con realidad virtual y también con realidad orientada que podemos llegar a tener a través de estos... Muchos veces pensamos que solo en nuestras tablas virtuales son simulaciones que visualizan la ciencia de la ciencia a través de la ciencia molecular. Esto ayuda a ellos a entender conceptos abstractos y técnicas difíciles de maestría. Y, sin embargo, hay una cantidad de herramientas que podemos utilizar. Hay una cantidad de herramientas que podemos utilizar. Y, sin embargo, hay una cantidad de herramientas entre la ciencia y el mundo real. Virtual labs son no limitados por el tiempo y el costo de la ciencia de un labo. Así que estudiantes pueden probar la ciencia de la ciencia de la ciencia, aprender de sus errores en un espacio seguro, y performan experimentos que no es usualmente posible en una clase de clase de clase. Researches que estudiantes aprendan dos veces a mucho cuando tradicional lecturas son supplementados por Labster Virtual Labs. Además nos dice algo muy importante, que se aprende mucho mejor cuando, además de las clases tradicionales, esto está demostrado, se utilizan este tipo de herramientas o este tipo de tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces, bueno, quería solo darles algunas de las múltiples herramientas y múltiples laboratorios virtuales y remotos. Yo he intentado también aquí en la universidad hace algunos años formar al profesorado en el uso de estas herramientas y estos laboratorios virtuales y remotos que existen, y además se pueden aprovechar de la comunidad a nivel internacional, ¿no? Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con los videojuegos y con la gamificación? Pues básicamente que los videojuegos activan, como había comentado anteriormente, áreas cerebrales y esta producción, ¿no?, a través de la diversión y del enganche hace que la transmisión del conocimiento sea mucho más efectiva. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral ahora mismo donde estamos a través de interfaces cerebrales o Brain Computer Interfaces, estamos analizando cómo se puede entrenar a través de simulaciones y qué pasa en el cerebro cuando trabajamos con estas simulaciones y cuando no trabajamos, y cuando trabajamos con juegos simulados o no. Entonces, la activación, y esto también es un área emergente a nivel de investigación, en este sentido, está cobrando cada vez más relevancia. Y aquí, pues, vemos que realmente hay un área que se llama la neurología del game, y hay esta conexión con los videojuegos y la gamificación y este aprendizaje inmersivo, vemos que este requerimiento de interacción inmediata, activa, y nos permite, pues, generar ese enganche y esos distintos tipos de dopamina y además de generar otro tipo de pensamientos, activando distintas áreas en nuestro cerebro, ¿no? y trabajando, pues, otro tipo de competencias y de skills y habilidades que no se trabajan o no se trabajarían de otra manera que no fuera a través de estos videojuegos. No sé, como ves, es un área... Se escucha demasiado el audio del video. Ah, perdón. No te preocupes, adelante. Vale, perdón. Vale, bueno, voy... Bueno, lo pueden encontrar en una infografía que se llama la neurología, ¿no? Cuáles son las partes del cerebro que realmente se ven afectadas cuando jugamos, y todo esto se está intentando reaprovechar para el aprendizaje, ¿no? Para el diseño del aprendizaje. Y hay efectos, por supuesto, hay efectos positivos y hay efectos también negativos. En el uso de videojuegos, ¿no? Entonces hay que ver cómo creamos un entorno óptimo para hacer uso de esos efectos positivos, ¿vale? Entonces, bueno, hay evidencias científicas que nos dicen que, entre otros beneficios, pues, se puede, a través de los videojuegos, pues, mejoramos lo que es la visión periférica, todas las habilidades o la coordinación mano-ojo, ¿no? O temas mentales, ¿no? También se mejora lo que es las habilidades de razonamiento, resolución de problemas. También se pueden utilizar los videojuegos para calmar o manejar la parte de ansiedad, ¿vale? Y trabajar también otras soft skills, como es la colaboración y el trabajo en equipo, que ustedes saben que estas soft skills ahora, pues, son habilidades muy demandadas también en el... en lo que sería en el mercado laboral, ¿no? También, efectivamente, la evidencia científica ha encontrado diferencias entre lo que serían los jugadores femeninos, a nivel de género, y también masculinos. Y preferencias, perfiles de jugador. Aunque tengamos diferentes géneros, también, pues, cada persona en sí misma tiene un perfil de jugador. Y lo que hay que lograr es que, en la gamificación, sobre todo, generar experiencias de juego que permitan que todas las personas puedan engancharse, ¿vale? Entonces, bueno, pueden ver en estas investigaciones, ¿no? La neurociencia del videojuego, pueden ver, pues, a qué se dedica este área. Y, como vemos, es un área emergente. Y ahora mismo, también, para los diseñadores de videojuegos, y para los propios jugadores, es importante saber qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, qué cuestiones están detrás, para cuando diseñamos esas simulaciones y esos juegos, pues, sean realmente positivas, ¿vale? Y que estemos generando cuestiones realmente que nosotros estamos queriendo, y no estemos provocando conductas adictivas, o efectos psicológicos adversos. Vale, yo, de todas las definiciones de gamificación, he hablado del aprendizaje inmersivo, de la realidad virtual y aumentada, algunas herramientas, y de esa importancia de por qué utilizar videojuegos para el aprendizaje y para la educación. Diría que, de todas las definiciones de gamificación, que hay muchísimas, sobre todo relacionado con la gamificación en la educación, yo me quedaría con el uso, ¿no? O la definición de CAR-CAP, que es la gamificación, es el uso de mecánicas, o de mecánicas basadas en juego, estéticas, game thinking, para enganchar a las personas, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Vale, hay muchísimas definiciones de gamificación, no voy a entrar en el vídeo, porque si no sería mucho más, o sea, me sumiría, tendría más tiempo, pero simplemente quiero llegar a una definición, o ir un poquito más allá de la definición básica de ese uso de los elementos de juego, de las dinámicas, y ir un poquito más allá de esa definición, diciendo que realmente gamificar es diseñar formas óptimas para transmitir el conocimiento, y entendiendo que los buenos videojuegos tienen esa capacidad de transmitir mucha información de forma óptima, haciendo que además el jugador o la jugadora, pues, se enganche, y que realmente esta diversión y este enganche nos genera una recompensa a nivel cerebral, y que por tanto los videojuegos consiguen generar un mejor aprendizaje, ¿vale? Que nos provoca un mejor y mayor aprendizaje, y sobre todo a nivel práctico, si proveemos de experiencias que sean interactivas, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos elementos de gamificación, si nosotros nos basamos en los videojuegos, extraemos esos elementos, y vemos que para gamificar, pues, hay una forma muy básica de gamificar, que es acumular puntos, escalar niveles, dar premios, regalos, tablas de clasificaciones en temas sociales, ¿no? Para destacar los logros, crear retos o desafíos, misiones, etcétera. Hay muchísimos elementos sobre esto, hay mucho, mucho, mucho investigado, hablado, extraído, hay muchos frameworks que podemos utilizar para poder gamificar. Pero, el secreto está en crear un balance entre lo que se hace y lo que se siente. Porque, volvamos al video del aprendizaje inmersivo, y hablamos, volvamos al user journey, o hablamos, o el student journey. Vamos a crear esa experiencia de aprendizaje. Entonces, ahí se enfrentan dos líneas o dos áreas psicológicas, ¿no? Con la parte más experiencial, o más intrínseca, y la parte más extrínseca, de esos premios extrínsecos, ¿no? Y ahí vienen una serie de elementos de gamificación que tenemos que tener en cuenta y balancear para proveer una experiencia que tenga que ver tanto a nivel interno, como con recompensas externas, ¿no? Algunas cuestiones que tengan que ver de la psicología positiva, o el nivel del flujo, ¿no? De esa experiencia, hablar de ese flow, mantener ese flujo, ese enganche. Y por el otro lado, todo lo que tenga que ver con el nivel de recompensa. Muchas veces, la gamificación suele simplemente quedarse en esa parte conductiva, del buen feedback, ¿vale? Pero la clave está en generar emociones. Y en saber que a no todos nos divierten lo mismo, como ya les había dicho anteriormente. Somos diferentes y hay que ver qué cosas nos divierten, y en nuestras experiencias o nuestro diseño de gamificación, debemos de incorporar elementos que nos puedan divertir a todos, o que todas las personas puedan encontrar una manera de poder divertirse. ¿Qué nos divierten? Pues a algunas personas competitivas les divierte ganar, o a otras resolver problemas, o a otros explorar, o trabajar en equipo, el reconocimiento social también es algo muy positivo, la sorpresa, el compartir, hay muchos elementos que nos divierten. Pero no volvamos a, solamente cuando creemos una experiencia de gamificación en aprendizaje, volver a lo que ya hacemos siempre, de clasificar y poner notas, porque eso ya lo hacemos desde hace muchísimo tiempo y no lo llamábamos gamificación, lo llamábamos simplemente calificar o grading, o como le llamemos, ¿vale? a nivel educativo. La gamificación ha ido evolucionando, y desde la gamificación más básica que les comentaba, ¿no? De todos esos elementos de videojuegos que se extraen de allí, también se incorpora en la gamificación 2.0 lo que es experiencia social, y sobre todo, actualmente se está trabajando mucho en lo que sería la personalización de la gamificación, y brindar esa personalización a través de una experiencia contextual. Y esto es bastante, ahora, accesible, porque todos y todas tenemos teléfonos móviles, tenemos wearables, tenemos elementos del cual la tecnología puede extraer datos sobre nosotros, y a través de esos datos, o de esos modelos de datos que podemos tener, se crean esas analíticas, y también basándonos en esos modelos de neurociencia, o qué cosas queremos activar, y esas conductas que queremos cambiar o reforzar, pues podemos crear una experiencia personalizada, y una experiencia contextual. Y ahí estamos yendo, ahí estamos, en ese nivel de esta gamificación. Yo les voy dejando algunos, también algunos enlaces, algunos artículos que escribí sobre esto, y cuando hablamos ya, o nos incorporamos en los entornos virtuales de enseñarles aprendizajes. También tenemos que destacar el tema del microlearning, o esas microcápsulas de aprendizajes, y cómo tenemos que diseñar todo ese diseño instruccional en esos entornos virtuales, ¿no? Cómo debemos diseñar. Y haciendo uso, por supuesto, de elementos de diseño de la gamificación, ¿no? Hay un artículo que, bueno, que yo lo escribí, lo tengo en abierto, que si ustedes quieren, lo pueden acceder, y en donde les describo, básicamente, paso a paso, cómo gamificar un espacio de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial como virtual. Bien, les voy a contar, por último, quería contarles una experiencia concreta para que vean cómo se puede aplicar esto que les estuve contando en un entorno virtual de aprendizaje gamificado con realidad virtual y realidad aumentada. En este caso, pues yo lo llevé a cabo con mis propios estudiantes, debido al COVID, debido a la pandemia, como todos nos hemos visto en la transformación de nuestros entornos de enseñanza presenciales en entornos virtuales, y en mi caso, pues, yo lo que quería era aumentar la motivación del alumnado, disminuir la tasa de abandono, que sabemos que en online es bastante alta, aumentar el rendimiento académico, y usar esas técnicas de gamificación y esas metodologías activas también en los entornos virtuales. Como no era algo que yo podía decidir, efectivamente, me hubiese gustado tener un grupo más pequeño para hacer una mayor personalización, pero sin embargo se pudo conseguir con 112 alumnos del tercer curso del grado de Ingeniería Informática. Entonces, lo que hice fue un diseño en el aula virtual, un diseño gamificado, haciendo uso también de microlearning, y de distintas herramientas como, por ejemplo, Genially H5P para crear contenido interactivo, vídeos interactivos, además del aula virtual, por supuesto, cuestionarios gamificados, en mi caso usé Kisit, pero hay, bueno, saben desde Cahoot, Socrative, etcétera, muchas herramientas para estos cuestionarios gamificados, salas de videoconferencia, aquí estamos usando Blackboard Collaborate, pero bueno, en mi caso usé Google Meet, pero se puede usar cualquier otra herramienta, ¿no? También cuestionarios en línea, y además, salas de realidad virtual y realidad aumentada, en mi caso usé Mozilla Hubs, para crear esas salas inmersivas. Como ven, yo lo que hice fue cambiar todo lo que era la apariencia de mi aula virtual, y generé un entorno estéticamente mucho más atractivo que lo que es la típica aula virtual donde tenemos PDFs colgados. Y además, por supuesto, con toda la información muy, el contenido muy organizado, fragmentado, en estas micro cápsulas de microlearning que les estaba explicando. También trabajé a través de, por ejemplo, contenido que se iba desbloqueando, generando vídeos inmersivos e interactivos, en este caso, pues, trabajé emociones, en percepción, ¿vale? Pero bueno, he generado distintos vídeos también interactivos, ¿no? Esos contenidos son también relevantes, y nos lleva, por supuesto, mucho tiempo, ¿no? Y también los cuestionarios gamificados, como les había comentado. También creé concursos, en mi caso, concursos de mockups, con distintos, como era mi asignatura era de informática, pues, desvelando esos premios que se iban dando en función de votaciones de los propios estudiantes a el trabajo que habían realizado los compañeros y compañeras, y con este suspense, que también era algo que se iba develando semana a semana. También, en el entorno virtual, pues, disponemos de, en el caso de Moodle, disponemos de insignias que se pueden dar de manera automática o de manera manual. Yo lo que iba haciendo era que se iban desbloqueando de manera automática distintas insignias en función de tareas que tenían que completar en el aula virtual, y también les iba dando insignias manuales en función, por ejemplo, del tema de los concursos que iba generando, ¿vale? Todo esto luego tenía una repercusión en la evaluación. Si esto no tiene una repercusión real en la evaluación y en la calificación, tampoco es tan efectivo, ¿vale? No generamos ese enganche. La verdad, el engagement del alumnado, además del rendimiento académico, aumentó muchísimo. Yo tenía conectados semanalmente en mis clases prácticamente casi al 100% del alumnado, un 90 y pico por ciento se conectaba sin ser clases obligatorias, y participaban en estas clases. Además, había habilitado la barra de progreso para que ellos pudieran seguir su progreso, y unos rankings en función de lo que yo le llamaba karma. El boot karma significaba que les iba dando puntos en función de su asistencia, de su alcesión de tareas, de cómo iban yendo. El trabajo fue muy arduo, pero también muy, para mí, muy importante, y yo creo que ha funcionado muy bien también para ellos, ¿no? Ese feedback que ellos iban teniendo, y ellos iban también teniendo esa awareness de cómo iban yendo en la asignatura. Estos elementos de karma, ¿no?, que generé por colores, también se vieron reflejados en lo que les decía en la evaluación. En la evaluación, yo les dije que en el examen, pues si tenían un karma azul, pues podían canjearme por tres preguntas del examen, ¿no? O por dos preguntas, etcétera, ¿no? Y si tuvieran, y si hicieron todas las tareas que obtenían todas las insignias, pues me podían canjear hasta un punto. Y si eran ganadores de algún concurso, pues hasta cinco puntos. Por supuesto, todo esto también tenía un límite, ¿no? No podían pasarse, obviamente, del 10. Utilicé también como narrativa, para las actividades inmersivas de realidad virtual, el juego de moda, que yo me había dado cuenta que mis estudiantes pues estaban muy motivados con ese juego. Entonces, para la gamificación y para la narrativa, utilicé un juego de moda que era el Amon As, pero en mi caso le llamé Amon UX, porque UX era el tema de mi asignatura, ¿no? Entonces lo llevé a ese nivel. Y, evidentemente, todas las instrucciones, cuando hacemos un diseño en online, tienen que estar muy claras y muy pactadas, ¿vale? Entonces, bueno, ven aquí, por ejemplo, unas instrucciones con esos roles que lo había cogido de la narrativa de Amon As, y había generado toda esta actividad en las salas de realidad virtual, ¿vale? Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál era su objetivo? Y, evidentemente, nosotros estábamos jugando, estábamos aprendiendo, ¿no? Cuáles eran los métodos que eran más necesarios o más adecuados para utilizar en cada fase del proyecto que estaban desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto genera también dopamina, adrenalina, etc., y todo esto lo trabajamos tanto a nivel sincrónico como a nivel asincrónico, ¿vale? Bueno, obviamente, también hice uso de elementos como, por ejemplo, el humor o la personalización, sabiendo que a algunos de mis estudiantes pues le causaba bastante gracia, ¿no? Este meme, pues lo relacioné con la actividad y se lo dediqué, o sea, intentaba también hacer personalización a mis estudiantes sabiendo qué era lo que a ellos más les atraía, tanto a nivel personal como a nivel de la asignatura, ¿vale? Entonces, también haciendo usos de humor y personalizando ese aprendizaje, además porque mi gata me aparecía siempre en mis clases online, como a muchos de ustedes le aparecerán sus familiares o sus mascotas, ¿no? Bueno, nada más, ven aquí las salas de realidad virtual en donde ellos iban trabajando, y aquí un poco esa experiencia en alguna de las salas, ¿no? En donde ellos se encontraban con los distintos avatares, debatían, ¿vale? Y teníamos esta sensación inmersiva en donde yo también iba entrando en las salas y les iba dejando también pequeñas sorpresas que ellos iban desbloqueando en estas salas. Además, por supuesto, de hacer, tenían que hacer las cuestiones relacionadas con la asignatura, ¿no? Y responder a determinados cuestionarios que esto les iba en nota, o sea, estábamos no solo gamificando, divirtiéndonos, sino también estábamos aprendiendo. Bueno, aquí pueden ver algunas repercusiones en las redes sociales, porque ellos mismos compartían lo que iba pasando en clase, lo iban compartiendo algunos en tiempo real, y, bueno, pueden ver, por ejemplo, he ganado mi primera insignia en la asignatura, no voy a mentir que me he sentido así, ¿no? O lo que ellos iban haciendo, ¿no? También, pues, por ejemplo, la presentación de estas cosas dedicadas o personales que les parecían como épicas, ¿no? Porque me estoy dirigiendo a ti, de los 112 estudiantes, te estoy hablando a ti. Es también esa sensación de personalización la que busqué y la que creo, sinceramente, que debemos de intentar llegar y conectar con nuestro alumnado, ¿no? Entonces, además de crear todo esto, todos estos entornos, las herramientas están allí, nos lo permiten, lo que sí puedo decirles es que, basándome en el progreso de los estudiantes, los resultados indicaron que el compromiso fue muy alto. Esto, ¿cómo lo hice? Evaluando las analíticas del propio Moodle, cómo accedían a los recursos que yo les ofrecía. Fueron, eran altísimos. Además, comparados en un bloque no gamificado con el bloque gamificado, fue impresionante. También les había dado, por ejemplo, además de las tareas diarias, que las iban llevando, iba semanalmente controlando todas estas tareas y dándole ese feedback semanal, también en la evaluación, por ejemplo, de la asignatura, que les hice con varios intentos, en el primer intento, y no era calificable esa evaluación, el porcentaje medio del éxito del primer intento fue del 75%, se pueden imaginar, que sí que estaban siguiendo la asignatura y sí que estaban aprendiendo, ¿vale? Y además, como les digo, para poder generar todo este entorno gamificado, inmersivo, no solo necesitamos de una herramienta, necesitamos de varias herramientas. Los contenidos necesitan ser trabajados, para generar, por ejemplo, contenidos interactivos, pues yo les recomiendo esas herramientas que les comenté, la 5P o el Genially. Y después tenemos otras herramientas para poder trabajar realidad virtual y aumentada. Es cierto que algunos dijeron que, por ejemplo, el nivel que tenían ellos, o si no tenían las gafas, en este caso este entorno, me permite también trabajar, aunque yo no tenga gafas de realidad virtual, pero si las tengo, las puedo utilizar, pero sí que a veces demandaba mucha carga de computador y una buena conexión de internet, ¿no? Pero bueno, se generan debates más allá de los foros y de las aulas virtuales y de estos entornos que tenemos ahora de bioconferencia, donde la mayoría se apaga la cámara y no nos escuchamos, no nos vemos, no nos sentimos, ¿vale? Y las aulas virtuales también nos dan elementos para poder gamificar, como barras de progreso, insignias, marcadores, entre otros elementos que podemos gamificar, además de itinerarios personalizados de aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues, me gustaría, para terminar, hacer, compartir con ustedes unas conclusiones, que ustedes me dijeran algunas palabras, les voy a compartir en el chat un link, y ustedes me pueden ir poniendo, por favor, sus conclusiones. Ah, bueno, pues en el chat, cuando vea, el doctor Jorge Meléndez preguntó cuáles fueron los resultados para el grupo control, Karina, en lo que vas poniendo. No tuve grupo control, ni grupo experimental, porque era toda la aula, o sea, no pude hacer grupo control, grupo experimental. De hecho, en educación, esto de grupo control y grupo experimental está bastante debatido, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente cada entorno es, la muestra es de conveniencia, es la que nosotros tenemos, no podemos hacer una selección aleatoria, ¿vale? Entonces, por eso les digo que tenemos allí un debate a nivel de grupo control, grupo experimental, pero no, en mi caso, no lo hice, ¿vale? ¿Vale? Estoy pasando el enlace para que me puedan ir compartiendo unas palabras que se les vengan a la mente, ¿vale? Para generar unas conclusiones a modo grupal de lo que acabamos de ver, además de estar hablando de ya abrir el turno de preguntas, ¿vale? Excelente, Karina, también es lo que yo entran al enlace si están solicitando el enlace al artículo que mencionas. Ah, perfecto. Vale. Exacto. Lo pongas ahí, yo le dije que en la presentación obviamente está el enlace y se va a compartir también, pero lo puedes adelantar. en la presentación, ahora mismo, si les parece bien, a través de la presentación ustedes van a poder acceder a todo, ¿vale? Entonces, ahora mismo si quieren también, bueno, para no liarme. Sí, no, eso se nos la envía después en el PDF para que ellos puedan en el PDF van a tener acceso a todos los artículos. Correcto. Así que gracias. Vale, me gustaría que fueran escribiendo, pueden escribir hasta cinco palabras en el enlace que les compartí, para ver si podemos ir generando una pequeña nube de palabras a modo de conclusiones y nada. Muchísimas gracias por escucharme y por este rato que estamos compartiendo. No, gracias a ti, Karina, ha estado excelente, fabuloso todos los, los, ¿cómo se dice? Los comentarios han sido excelentes. Todo el mundo está escribiendo que no le permite escribir y de hecho yo traté de entrar, no sé si es que hay que hacer algo. Voy a volver a compartir. Verifica, exacto. A ver, mi tampoco me dejo. Vale, perfecto. No, gracias a ustedes. Voy a poner aquí que recuerden que los que interesan para el certificado, los que interesan al certificado de participación. Bien, voy a interrumpir la presentación aquí. Y vamos a ver si podemos. Sí, aquí están. Janice Pagan dice que ha utilizado alguna de estas herramientas y sus resultados son excelentes también. Se comparte con usted. Los que interesan el certificado, recuerden que el chat no se graba, tienen que solicitarlo por email a info a info.hets.org con el nombre, el título y la fecha del webinar. vale. Porque son muchos webinars para que no se nos metan. Ya, ya veo. Gracias por los comentarios. Sí, ya pudiste, Karina. No, está cerrada la votación aquí. Ah, nada, pero si quieren pueden escribir en el chat. Ahora, ahora, ahora mismo ya la abrí. ¿Vale? Ah, ok. Ah, pues pon el enlace otra vez. A ver si puede ser. Siguieron escribiendo comentarios y ahora se perdió el enlace en el chat aquí. Bueno, voy a volver a compartir. Ah, ya lo, ajá, compártelo. A ver si, a ver si ya lo, si todo va bien. Ok, ahora sí. compañeros. Perfecto. Ah, está, es que esto de la tecnología a veces es lo que tiene. Sí, ahí, sí, el certificado es gratis, milagros. ¿Cuál es el código? ¿A qué se refiere con el código? Vale, voy a presentar. No sé. Karina, ah, es que este es otro enlace, Karina. Ahora. Ah, y es, ¿qué palabra nos viene a la mente cuando vemos esa imagen? Exactamente, eso es. Ok, vamos a ver. Entonces, yo les voy a ir mostrando, ahora mismo voy a compartirles, para que ustedes vayan viendo, también lo mismo que voy viendo yo. Ahí está. ¿Qué es difícil? ¿Quién dice que es difícil? ¿Quién? Ahí está. Super. Vale, voy a mirar el chat. Ah, mira, que se volvió a cerrar. Que no está abierto para... Vamos a ver. Ahora. Vision is not open for voting. Sí, sí parece que da tiempo, pero ya tienes ahí... Sí, se cierra por tiempo. Sí, exacto. Tengan que hacerlo rápido. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, nos quedamos con la... con una nube de palabras aquí, y con unas ideas, y nada, me quedo abierta a lo que me quieran preguntar, ¿vale? Yo les había... Voy a cambiar ahora, voy a dejar de presentar aquí, y lo que voy a hacer es volver a presentar aquí. Sí, este es el momento, ¿verdad? Los que puedan quedarse unos minutos más, este es el momento de hacer preguntas. Ya, para que puedan escribirlas en el chat, lo más que he visto es comentarios de excelente presentación, muchas gracias. Aquí, Luis Canal dice, muchas de las investigaciones que usan tecnologías de información no tienen grupo control, les recomiendo las investigaciones de la CEPAL para su información. Entonces, Glenda, Vera... Sí. Eso, eso lo comenté con el tema, yo a ver, yo he realizado distintas investigaciones con temas de grupo control y grupo experimental y trabajo con gente de psicología para realizar este tipo de cuestiones, ¿no? En el caso concreto que les conté es una experiencia de innovación educativa realizada con el tema del COVID, no es una investigación como tal, es una experiencia de innovación educativa, ¿vale? si fuera una investigación como por ejemplo las que les comenté que estoy llevando a cabo con el tema de tesis doctorales o sí que utilizo cuestiones de grupos control, grupo experimental con una selección de muestras con distintas condiciones para poder desarrollar esas investigaciones diferentes. Y lo que dije que es bastante debatido porque en las propias, a veces cuando enviamos alguna revista nos dicen ¿qué pasa si cambio el docente? ¿vale? O el mismo día, a veces estamos trabajando con determinadas personas y cuando trabajamos con esta muestra de aula con la que estamos trabajando con todos, pues no podemos realizar este tipo de investigaciones. En mi caso, mi objetivo en esta experiencia que les compartí no fue realizar una investigación sino una experiencia de innovación, ¿vale? Hay otra pregunta de Mayra y Soto que ¿cuál es la versión de Moodle que utilizó para realizar el curso gamificado? Karina. Sí, nosotros tenemos ahora la 3.8. Lo voy a mirar de nuevo para ver, pero ya desde las, hace mucho que ya tiene la parte de insignias. Siempre todas las, sí. Sí. Entonces aquí Ediverto Alteaga pregunta que se ha pensado en utilizar un diseño de investigación cuasi-experimental o uno expo-facto. Como comenté, no les estaba presentando los resultados de una investigación sino de una experiencia de innovación educativa, ¿vale? Exacto. No hice un diseño claro, no aplica en este caso. Excelente. Entonces, ah, Iberis, Vega, dice, yo no he utilizado varias herramientas de juego interactivo, pero me resultan muy elementales para el nivel de educación superior. Y lo que tú enseñas, ¿verdad, Karina, es educación superior, ¿correcto? Sí, sí, yo, bueno, actualmente en mi docencia yo doy clases en la Escuela de Ingeniería y Tecnología, pero también doy clases en básteres en Educación y Tecnología, en Doctorado, en Comunicaciones también, y en Diseño. Entonces, tengo como una enseñanza interdisciplinar, pero también tengo proyectos de investigación en donde estoy trabajando, por ejemplo, con niños muy pequeñitos en educación infantil, por ejemplo, estoy centrada ahora en mi investigación, está dirigida allí, y también otras investigaciones que estoy realizando a nivel también de, por ejemplo, en la Escuela de Turismo, ¿no? Con trabajos con esto, cómo transformar las prácticas de estudiantes, ¿no? Que están haciendo el turismo con realidad virtual y realidad aumentada. O sea, que en tu opinión, no necesariamente es que la gamificación es para un nivel más elemental, sino que también aplica para educación superior. Efectivamente, efectivamente. Sí, Yanis dice lo de investigaciones en Escuela de Medicina. En Medicina, por ejemplo, es una de las áreas en donde, por ejemplo, toda la parte inmersiva, yo aquí había puesto, estoy, sobre todo, me estoy focalizando también ahora en el uso de la realidad virtual. Justamente, ahora estamos también trabajando en entornos con niños hospitalizados y vamos a hacer ahora toda una experiencia. Ya habíamos hecho algunas cuestiones con menores hospitalizados, ahora vamos a llevar en una franja de edad de 9 a 11 años con niños con cáncer con este tema de entornos inmersivos, sobre todo para evitar ansiedad y disminuir esta ansiedad que tienen en los tratamientos. Excelente. Aquí la doctora Diana Rodríguez saluda, nos pregunta que dónde podemos ver la presentación. Como les dije, cuando acabemos la presentación, Karina nos informó que nos va a hacer llegar a esta servidora por pdf para entonces nosotros ponerla a la disposición en la página donde se, en la misma página donde se registraron, al final está el repositorio de todos los enlaces de las grabaciones de nuestros webinars y justo al lado del enlace de la grabación van a tener también el enlace para descargar la presentación porque así nos evitamos el que no sea muy pesado y no pase por email, nada. Todo el mundo puede más tardecito en la noche o mañana, ¿verdad? En donde nos tienen una oportunidad para publicar eso y ahí van a encontrar todos los repositorios. Recuerden que esa es la página que tienen que ir para registrarse para los próximos webinars, así que simplemente bajan un poquito y van a ver ahí todo. Un poquito al final. Déjame ver qué más tengo aquí. Rita dice si trabajo con el doctor Aria Moreira, sí, claro, Manuel es un colega mío de hace muchísimos años y colaboramos y tenemos proyectos ahora en común. Sí, sí, sí. Además de un excelente profesional, un excelente amigo. Qué bien. También Ibelis del CVEGA dice que le gustaría varias recomendaciones para utilizar en clases de español. Claro. Si tienes alguna idea, Karina. En clases de español, bueno, no sé a qué nivel, en qué nivel nos estamos refiriendo, probablemente Sí, el nivel superior, sobre todo, yo creo que, por ejemplo, estos entornos como el que comenté o los elementos que utilicé en el diseño de gamificación son totalmente aplicables al tema de enseñanza de español, sobre todo en estos entornos inmersivos, lo que tenemos es que cuando nos vamos acercando podemos dialogar, podemos hablar y podemos vernos, podemos hacer uso de cámaras, podemos movernos, etcétera. Entonces se producen unos, podemos trabajar en grupos también y en salas inmersivas. Entonces yo creo que esta parte puede ser muy, muy buena para el tema de poner distintos recursos, poner incluso vídeos, escucharnos, ver si eso funciona, no funciona, y hacer trabajo en grupo y en equipo. Yo creo que de todas las estrategias que comenté, eso puede ser bastante útil para, la enseñanza de idiomas en general. Aquí hay otra pregunta, Karina, de Dalia Santiago, que entiendo que no las ha contestado, que si se pudo identificar las razones por las cuales los estudiantes no siguieron las tareas asignadas, si hubo una variable en común que hayan identificado. claro, allí tenemos, yo hice un seguimiento bastante eusastivo del alumnado, y sí que puse que en algún caso, por ejemplo, identifique que un alumno estaba en Erasmus, por ejemplo, y no siguió. Luego hay también variables personales, incluso hice preguntas a otros colegas sobre qué pasa con esta alumna. Nosotros tenemos también coordinación a nivel de centro y a nivel de curso, entonces podemos conversar con otros colegas sobre determinados casos, ¿no? Y en mi caso fueron muy poquitas personas realmente, y tenía algún que otro persona que ya había, que era repetido, pero que sí que era repetidor y que volvió a hacer todas las tareas. En mi caso fueron variables, sobre todo personales, si se dan cuenta es un porcentaje muy pequeño el que no hizo un seguimiento, y también hay otro caso importante, que yo creo que también, esto que les estoy contando fue una adaptación de una asignatura, por eso digo, no es un proyecto de investigación, sino fue algo que hemos vivido creo que todos, ¿no? Debido a la pandemia, la situación pandémica, de adaptar nuestras asignaturas a estos entornos y llevar estas metodologías que a veces yo las he aplicado en otros momentos, ¿no? A nivel presencial y lo al aula virtual. Y en el caso no puedo hablar de una variable común ni relacionada a nivel demográfico y tampoco ni a nivel de acceso al tema tecnológico, porque también porque también en mi universidad se hicieron préstamos de tanto de lo que llamamos aquí pinchos o de conexión a internet y también de portátiles, ¿no? Para que tuvieran acceso a la tecnología. Entonces, no podíamos identificar ni variables demográficas ni de recursos, sino sí, más bien variables a nivel de personal, que es lo que he extraer de la experiencia que les he contado. Hola. Estoy en view, disculpa, disculpa que estoy en view. No, no, no. Es para evitar, ¿verdad? Para que se grabe mejor. Que Ibelis, ahorita la que nos ha preguntado de las clases de español, nos dijo que era a nivel superior, así que entiendo que contestaste, ¿verdad? Para cualquier enfoque. Y Luis Canals pregunta que en un mundo donde el trabajo se transforma a cada momento, ¿qué rol juega la gamificación en el proceso de adaptación de los estudiantes? El trabajo se transforma, ¿qué rol juega la gamificación en el proceso de adaptación de los estudiantes? No sé si voy a, estoy entendiendo la pregunta, Luis. Si estamos hablando del proceso de adaptación de los estudiantes al trabajo o el proceso de adaptación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vale, porque, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos con la gamificación, bueno, esto es bastante controvertido, pero a ellos les motiva el tema de la competitividad, pero también trabajamos elementos de colaboración a nivel de grupo y a nivel social, y yo les había comentado esas soft skills que son muy importantes, ¿no? de liderazgo, de trabajo en equipo, de creatividad, etcétera, y todo esto se puede potenciar a través de estas técnicas de gamificación de ese trabajo colaborativo, ¿vale? De ese trabajo grupal. Entonces, para mí la gamificación tiene todo este potencial de poder trabajar estas habilidades, ¿no? Efectivamente, son parte de la misma moneda, aunque muchos son contrarios a la competitividad. La competitividad en tal caso está allí, estamos y vivimos en un entorno competitivo, y ellos también, no solo la competitividad en el sentido de yo soy mejor que tú porque obtengo mejor calificación o tengo nota, no, también en mis elementos habían insignias o puntos que eran para el grupo, entonces, también trabajábamos esa colaboración a nivel grupal y esa cooperación, ¿no? El grupo tenía que conseguir, si el grupo conseguía ese reto era cuando se les daba esa puntuación o esa recompensa a nivel grupal, ¿no? Entonces, y también sentirse competente, una de las cosas que no les conté que usaba semanalmente en las rúbricas, ¿no? Yo tenía una rúbrica para las tareas y muy, muy claramente ellos sabían lo que entregaban, cómo se evaluaban y lo tenían que compartir en tareas asincrónicas en foros y luego lo que hacía era destacar aquellas tareas que me parecían o ejemplos o buenas prácticas, ¿no? Siempre mi feedback es positivo, no suelo utilizar feedback negativo sino positivo. Y el verse reconocidos, el reconocimiento, aunque yo no pusiera este trabajo el nombre es de fulanito o fulanita, sino el ver su trabajo puesto como un buen ejemplo, una buena práctica para el resto de compañeros, esto también les da una sensación de competencia a nivel de motivación intrínseca. Eso, me acuerdo de mis años de estudiante y eso es totalmente correcto, estoy muy de acuerdo con usted, Karina. Ya estamos cerrando las preguntas y vi una después de la de Luis Canals, Rita Santiago, ah no, discúlpame, hubo alguien que preguntó que si podrían compartir, que se me fue ahora, compartir libros de referencia, Karina, que le puedas reclamar. yo te puedo mandar ahora cuando mande un PDF una serie de listado de libros o incluso artículos que pueden ser, exacto. Rita Santiago fue la que dijo que si no puede compartir libros de referencia. Excelente, si añádelo a la que nos vas a enviar la presentación al final para entonces que lo tengan ahí también. Recuerden, ¿alguna otra pregunta o duda? No queremos tampoco abusar, ¿verdad? de la colaboración excelente y la presentación de la doctora Karina ha sido, ha generado un sinnúmero de comentarios positivos y también de preguntas, así que muchas gracias a todos. Recuerden que van a recibir pronto en su email si la evaluación, que son un enlace que hacen click y simplemente contestan, ¿verdad? es bastante sencillo de contestar con preguntas de selección múltiple para ayudarnos a evaluar estos webinars y poder seguirle sirviendo y recuerden que van a ver la presentación junto con el enlace a la grabación en la misma página que se registraron de webinars en español de ex.org al final donde está el depositorio de todos los webinars en español. Recuerden que tenemos una página de los webinars en español y otra de los webinars en inglés y los esperamos el jueves próximo donde tendremos un webinar en inglés esta vez, ¿verdad? Para también darle servicio a nuestras instituciones en Estados Unidos y los de Puerto Rico gracias a que, ¿verdad? Entendemos el inglés pues también se pueden beneficiar así que nuevamente les invitamos a que participen, se registren e inviten a sus compañeros, colegas, por favor, para que puedan beneficiarse también. Karina, ¿algo más que quieras decir al final para cerrar con broche de oro nuestro webinar en el día de hoy? Nada, que muchísimas gracias. Que he visto también que había una comunidad interesada en investigación, este webinar yo no lo dirigí a nivel de una comunidad de investigadores sino como una comunidad de prácticas pero que si están interesadas en intercambiar cosas o si quieren más información ahí tienen mis datos de contacto y encantadísima de poder compartir más información y lo que quieran, ¿vale? Y muchísimas gracias de nuevo, reitero, por la invitación. Gracias Karina, nuevamente de parte del doctor Carlos Morales te doy las gracias como presidente de la Junta de Jets, gracias por aceptar la invitación y gracias a él también por haberte, de verdad, designado o nominado para que fueras uno de nuestros invitados especiales en este semestre donde hemos querido llevar nuestro webinar a otro nivel trayendo invitados internacionales como es tu caso. Así que muchísimas gracias, gracias por compartir las altas horas de la noche porque allá hay las de noche en Tenerife esperamos que cuando acabe el COVID todo esto se normalice poderte traer en algún momento presencialmente así que y puedas visitar nuestra tierra acá en el Caribe y gracias nuevamente gracias a todos por su participación nos esperamos el jueves a las 3 de la tarde como siempre y que tengan una excelente tarde y fin de semana porque es viernes así que cuídense mucho gracias, gracias Yelitsa por la grabación y por el apoyo y a Stephanie también que nos ayudó en las redes síganos en las redes para que se mantengan en las redes se va a anunciar cuando esté listo el enlace de la grabación y la presentación ¿ok? y esperamos la presentación Karina cuando tan pronto pueda excelente fin de semana para todos cuídense mucho un abrazo abrazos y bye un placer